No me apunta a él este. Que vino Benjamín Micuña, de eso todo el mundo se acuerda. Que vino Benjamín Micuña. Y que Juanpi lo entrevistó. Ahí está, todos saben eso. Bueno, pero Juanpi... Y hubo otra gente que habló también y que participó de la América Biblia. También. Nosotras estamos muy faranduleras con argentinos. Tenemos otra de las entrevistas que hizo Juanpi en ese contexto, que bueno, en este evento realmente impresionante que está ocurriendo en nuestro principal balneario, ya desde la segunda edición, ¿no? Sí, me parece que sí. La tercera, segunda edición. Estuvo Ismael Cala. ¿Lo recuerdan de CNN? Obvio, el entrevistador de CNN. Gran figura de CNN que vino a dar su charla allí al América Business Forum. Y Juanpi habló con él. Hola, bienvenidos a este espacio y oportunidad que mi querida Susana Jiménez nos ha permitido aquí en su residencia en Punta del Este. Gracias, Susana. No, para mí es un placer. Cuando ayer me dijiste voy a hacer una... Meditación. Meditación. Meditación para que se salve a Australia, para que llueva, para que no mueran más. Murieron mil... Millones de animales. Millones de animales. Es el estimado. Veinticuatro personas. Veinticuatro. Hay una alarma de evacuación de... Es muy importante, ¿no? La conducción de este evento. Y el manejo de estas figuras, la charla, un montón de gente expectante a lo que van a decir, los consejos también. ¿Cómo es manejar eso para ti? La verdad que es un ejercicio de humildad ante todo. Porque tienes que entender que hay un equilibrio muy fino cuando eres el presentador del evento en que el brillo realmente tiene que estar en los invitados, en las personas a las que vas a entrevistar. Le vas a extraer la sustancia, las lecciones de vida que le queda a la audiencia aquí, pero también a la audiencia global. La experiencia por muchos años, sobre todo en los últimos seis años donde estuve en CNN, que conduje el programa de entrevistas, me ha dado esa posibilidad de crear esa fina línea de una conversación con sentido, con calidez humana, pero que esté centrada en que el brillo no caiga en mí, sino que caiga. Ismael, recién estuviste justamente en la charla con Adrián Suar y dijiste un concepto de lo primero que te habían dicho cuando saliste de Cuba y llegaste a California, si bien no me equivoco, que era, no es personal, son negocios, y que para vos no era así, que para vos pasa a ser personal. ¿Cómo sería bien eso? Claro, es que hay decisiones que uno toma en los negocios donde es cierto que no la estás tomando por el fallo de una persona, sino por la reestructuración de una empresa, por el bien mayor de la empresa. Por eso a veces dicen, it's business, it's not personal. Pero lo que yo siempre digo es que cualquier decisión que va a ser comunicada a los seres humanos es personal, porque al final estás lidiando con personas. Entonces, la manera en que la comunicas, la manera en que desde la gratitud por lo que esa persona ha dado a la corporación, influye mucho en los sentimientos de ese divorcio, de esa despedida. Si tuvieras que darle, por ejemplo, un consejo a alguien que nos está mirando, que quizás perdió su trabajo, que la vida lo enfrentó a ese momento de, bueno, ahora tomar decisiones, ¿qué hacer? ¿Cómo enfocar el cerebro, la cabeza, digamos? Lo primero es lidiar con la incertidumbre que tu cabeza te va a traicionar porque la sensación de estar desprovisto empieza la escasez, la insuficiencia. Lo segundo es agradecer el ciclo que termina y no resentir más el término de ese ciclo y entender que si tú manejas tu energía, ni siquiera el intelecto, tu energía, respirando, haciendo caminatas en la naturaleza, un poquito de yoga, meditación, vas a poner tu vibración en positivo y vas a poder, desde un nivel de energía más alto, saltar a tu próximo trabajo. Nosotros tenemos un espacio donde reflexionamos, por ejemplo, y acá hoy, hace dos horas, por ejemplo, tuiteaste, tu verdadero ser espera que finalmente te conquistes a ti mismo. Así es. ¿Tú ya has logrado conquistarte a ti mismo? Me costó mucho trabajo, pero yo diría que en los últimos diez años, mi última década de vida, y sobre todo los últimos tres y medio cuando renuncié a CNN, fue por hacer esto que dice esa frase. El personaje, construido a través de la televisión, estaba haciéndole perder visión y claridad a la persona, al Ismael fuera de las cámaras. Y yo dije, yo me tengo que conquistar a mí mismo por el valor que tengo, no porque soy famoso frente a una cámara de televisión, sino por los valores y principios humanos que a mí me hacen creer en mí. Hablando de meditación, se te vio meditando en redes sociales con Susana Jiménez. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero un logro personal, porque yo le dije, Susana, somos amigos cómodos, me encantaría que medites conmigo por Australia. Ella nunca lo había hecho y menos exponiéndose en público. Y yo le dije, lo único que tienes es que seguirme, conectarte con tu corazón y dejarte guiar. Y me dijo, claro, Ismael, y por Australia, porque ella estuvo en Australia, y yo también estuve en Australia. Entonces los dos teníamos esa conexión de haber estado en los últimos meses en Australia y sentir ese fuego como si fuese para nosotros. ¿Cómo transmite, Cala? Sí, reconversión laboral también, porque pasó de entrevistador, que obviamente eso lo va a hacer toda su vida, a, no te digo gurú, pero sí a un guía espiritual, por decirlo de alguna forma, o de meditación, de calidad de vida. Sí, un coach motivacional, tendría, ¿no? Un coach, capaz que esa es la palabra, más que gurú, claro. Sí, los hacía respirar todos, o sea, los empezó desde ahí, pues se ve que cambió el clima cuando estuvo cal. Pero qué importante que es la meditación, ¿eh? Que lo usan cada vez en más áreas. La verdad que sí. ¿Nos vamos a una tanda? Vamos. Ya venimos, quédense ahí, que tenemos más tarde o temprano para compartir. ¡Gracias!